Los miembros del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de los Palacios y Villafranca compartieron en la tarde de ayer una jornada de convivencia y de juegos con el grupo de niños y niñas que conforman el CLIA de Lebrija. El espacio no pudo ser más adecuado para las intenciones que tenía dicho encuentro. Conocer a nuevos compañeros con los que interrelacionarse en un espacio de ocio y tiempo libre tan fascinante como es el Circuito Multiaventuras que desarrolla la Asociación Recuerdos en el albergue de Maribáñez, ubicado propiamente en su parque. De esta manera algo más de una treintena de niños y niñas conformaban el grupo completo que además de disfrutar de una merienda invitada por la Delegación de Educación del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca pudieron participar en cada una de las actividades que conforman este Circuito Multiaventuras y que estaban guiadas por los monitores de la Asociación Recuerdos. Y es que este Circuito Multiaventuras cuenta con juegos y acciones tan variadas en las que sus participantes ponen a prueba su puntería, su destreza, equilibrio, fortaleza. Todas estas actitudes desarrolladas a través del rocodromo, la tirolina, la escala vertical, en juegos como el Enjambre, el Correcaminos, Avatar Bunker con tiro con arco o el Paintball. Estas propuestas hicieron posible que durante toda la tarde estos pequeños pertenecientes a los clias de los Palacios y de Lebrija pudieran compartir una jornada muy divertida y en la que a través de las dinámicas de grupo se consiguió crear hermandad entre los representantes del colectivo infantil de ambos pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!